... ... ... ... ... ... ... Ella tuvo dos hermanos biológicos con parte de tu madre y los dos fallecieron con él creo que tuvo una hermana que falleció una hermana de Ana falleció no sé si tenía sí, sí, biológica no sé si tenía algún otro hermano más creo que no que solamente tenía una hermana creo, poco lo puedo precisar ella dice que cuando tenía en todo el trinidad ni de repente no sé si tenía gracias